Subirse a su vehículo de motor, oprimir un botón y viajar sin manejarlo, podría ser una realidad en el futuro de México. Por lo pronto, el vehículo Autónomos, creado por el académico mexicano Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín, recorrió 2.400 kilómetros desde Nogales al Distrito Federal. El vehículo fue hecho en Alemania por un equipo de mexicanos y de otros países. Al respecto, Raúl Rojas platica cuáles son algunos componentes con los que cuenta el motor del futuro, como un sistema de localización GPS y para detectar otros autos y peatones. Tiene láseres, tiene radares, tiene nueve cámaras de video, tiene también un sistema de GPS, tiene en total unos 27 sensores de medición de distancia de vehículos, de tal manera que es un vehículo muy seguro. El creador de Autónomos dijo que el mayor desafío del vehículo en carreteras mexicanas fueron las condiciones en las que se encuentran las rutas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal. El mayor desafío fue el estado de las carreteras realmente. El 80% de la carretera está en buen estado, tiene buena señalización, buenas líneas, pero yo diría que un 15% de las carreteras, ahí hay problemas con las líneas de los carriles, y un 5% de las carreteras todavía está en mal estado, tiene baches, tiene incluso vendedores ambulantes que no deberían andar en una carretera. Entonces todo ese tipo de problemas los tuvimos que resolver y por eso navegar en México es un desafío mayor que navegar en Alemania, donde ya lo hemos hecho desde hace varios años. El primer vehículo desarrollado por el especialista Raúl Rojas fue en el año 2006, en Alemania y Estados Unidos fue mostrado. Menciona que en un futuro el uso de este tipo de motores servirá para disminuir los accidentes viales por el consumo de alcohol. Y los vehículos no se distraen, la computadora no se distrae, no se cansa, no bebe, se puede además coordinar con las otras computadoras de los otros vehículos, entonces se puede llegar a un tráfico mucho más regular, más fluido, más ordenado y la meta es reducir el número de accidentes a cero. Autónomos fue exhibido en el Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara, donde el especialista Raúl Rojas mantiene coordinación con académicos investigadores de ese plantel universitario para desarrollar nuevas tecnologías. La industria automotriz trabaja en el desarrollo de los llamados autopilotos para la carretera, a ser introducidos al mercado en el año 2020, con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. ¡Gracias!